Es súper interesante, yo había estado varias veces acá en Río Cuarto, pero creo que esta vez lo que me llevo es ver cómo el sector privado y el sector público trabajan en conjunto para generar lo que es, para potenciar una ciudad que lo que recién decía es, está tan conectada con el campo, donde hay menos de 12 kilómetros del centro de la ciudad al campo. Entonces, bueno, ver tanto cómo las universidades y las empresas tratan de potenciar lo que sale de acá, de estas universidades, lo que es este semillero, bueno, nada, es súper interesante y la verdad es que yo creo que uno conoce lo que hay acá todo, pero ver que hay tanto trabajo, cómo colaboran, es un orgullo como argentino y bueno, nada de eso. Y como cordobesa, pues soy cordobesa, así que la verdad que es súper interesante y muy lindo de ver. Río Cuarto es un semillero de las AgTech, digo AgTech, son tecnologías relacionadas al agro y esas AgTech, cómo Río Cuarto tiene este semillero tan importante que hoy con esto que marcaba recién mi colega, la articulación público-privada, lo que genera, hoy Río Cuarto recién preguntaba, en el Hub 4 tiene 16 start-up, son esas 16 start-ups, son tecnologías, empresitas, locos de garajes divinos que están estudiando cosas para hacer mejor al agro, por ejemplo, para no usar fitosanitarios químicos y empezar a usar fitosanitarios biológicos, eso existe en Río Cuarto, cada start-up tiene 16, de esas 16 empresas tienen entre 10 y 15 personas que trabajan, o sea, son todos puestos que no tienen de trabajo y eso es lo que venimos a reflejar, desde Río Cuarto hacia el país, que se quiere hacer este polo tecnológico y convertir a Río Cuarto en el Silicon Valley de la República Argentina, pero más orgulloso porque es el Silicon Valley cordobés. Y estas empresas están relacionadas con egresados de nuestra universidad, básicamente las que estabas mencionando. No lo dudes, ayer el Secretario de Desarrollo Económico y Productivo de Río Cuarto, Germán Di Vela, decía, esto no existe si no hubiesen estado estos locos lindos como Takin y Yoma cuando fundaron la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto está porque hace 52 años que está esto, que es un emblema, que es un orgullo para los que pasamos y egresamos acá en esta Universidad Nacional de Río Cuarto. Sabemos que de acá surgen gente que después van a nivel internacional. Hoy recién me lo cruzo a Gabriel Espósito, el referente más importante que hay en maíz en la República Argentina es de acá, de nuestra universidad. Recién vengo de Ceres Demeter, dos estudiantes de microbiología. Bueno, yo he egresado de acá y hoy escribiendo para un medio tan importante como Clarín. Así que no existe un desarrollo si no está la universidad, sino está el conocimiento científico.